La tormenta tropical Laura provocó daños considerables a la agricultura, caídas de árboles, ceros inundaciones, lo que provocó un bajo porcentaje de desplazado en las zonas vulnerables. El coronel de los bomberos, Félix Antonio Guzmán Lizardo y Alejandro Sánchez de la Defensa Civil, narran lo acontecido sobre el paso de Laura por la provincia españada. Estuvimos pendientes de los llamados a la ciudadanía, de tal forma que acudimos varias eventualidades que hubieron, no desastre muy grande como decimos, pero hubieron muchos árboles que cayeron en Mariosito, por ejemplo en Zaparraya, en Los Cáceres, en Cáceres, en Hinchas hubo otro caído de árboles también, en Marcos Tibio hubo otro, en la calle Mella hubo también otro corte de árboles, y en el barrio San Francisco arriba hubo también un corte de árboles también. Realmente en la provincia española los ríos no se desbordaron porque las aguas que cayeron eran lloviznas, por eso ningún río, ningún arroyo, ninguna cañada fuera afectado por el crecimiento, por el contrario, ninguno cogió agua. Sí, los invernaderos de Villatrina que fueron afectados a la tela que lo cubre, eso voló, y en cuanto a derrumbe fueron muy poco, en el caso de Villatrina algunos derrumbes, y nosotros pues seguimos y seguiremos orientando a la ciudadanía para que en el caso COVID que se pueda presentar, el trabajo con salud pública y la gobernación es indispensable. Desde Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.